No puedes decepcionar a la antigua Grecia. Han estado muchísimo tiempo jugando a este juego y no puedes hacerles esto. No puedes hacerles esto. No nos importa en este momento si lo inventó Villar, si lo inventó ese tan gente de Francia. No nos importa. Lo importante es concentrarse, amar el fuego, tocar, tocar el entorno, tocar, no cabra. Sentirte parte de la cultura que durante tantos años la gente ha estado desarrollando en los bares, entre cervezas, disfrutando, con peleas de manos en la espalda. Eso es tradición, eso es cultura. Tienes que tocar las bolas. Tienes que sentir las bolas. Tienes que sentirlas. Mírame. Tienes que sentir las bolas. Igual que sientes tu polla cuando las vienes en una vagina. Igual. Tienes que sentirlas. ¿Qué haces cuando le toces las tetas limoneras de tu novia que las he visto? Las tetas limoneras. Las lames. Las lames. Tienes que lamerla. ¿Vale? Llevas mucho tiempo entrenando. Llevamos tres duros años practicando cada viernes. Ya va siendo hora de que te deje volar solo. Lo que tienes que hacer es únicamente una última prueba y saldrás de aquí siendo el puto amo del millón. El puto amo. Venga. Bueno. Ahora tienes que seguir jugando. Tienes que continuar con la partida. Continua. Esta es la prueba. No. No. No tienes que tirar con este palo. Tienes que tirar con este. Con este. Es la prueba definitiva. Ante todo. Ante todo. Tiene que haber seguridad. Y... No. No. Tienes que usar esta palabra. Tienes que usar esta palabra. Te estás jugando tres años de tu vida, ya lo sé vos. Joder, macho, joder, tres putos años perdiendo el tiempo contigo, macho, tres putos años, tres putos años perdiendo el tiempo, no te dan pena los oficios, no te dan pena, aquí con el puto puto, ya. No te dan pena, no te dan pena, no te he perdido tres años de tu vida, eres una mierda, eres una mierda, joder, te has toda la pena, tío, te has gastado 20.000 euros en un poco solo, tú te pides ahora. ¡Suscríbete al canal!